Para Disney, el éxito de Blancanieves en 1937 era señal de que el mundo estaba listo para más proyectos animados, a pesar de que esta noción era bastante arriesgada, considerando que el costo total de la primera película que el estudio realizó era cercano al millón de dólares, lo que le hizo además entrar en deudas. Para mayo de 1936 a 1938, el estudio de Disney tenía una deuda de 2.3 millones de dólares. Rápidamente se pusieron a trabajar en los consiguientes filmes, apenas a cinco meses del estreno formal de Blancanieves, obteniendo un fondo de un millón de dólares por parte de la RKO para sus próximas dos películas, una de las cuales sería Bambi, proyecto por el que habían estado trabajando desde principios de 1935, cuando obtuvieron los derechos de la novela por parte de Sidney Franklin. Pero la relación entre Franklin y su aproximación filmica chocaba mucho con la de Walt Disney, por lo que se decidió que el primero de estos filmes sería algo más fácil. Pinocho. Pinocho fue una propuesta por parte del animador Norm Ferguson, quien le dio a Walt Disney una traducción de la novela de Carlo Collodi, la cual cuenta las aventuras de una marioneta que se volvió un niño de verdad, la cual fue del total agrado del director de la compañía. El estudio obtendría los derechos de la novela durante septiembre de 1938, con el plan de sacar la película para diciembre del año siguiente, lo cual sería una carrera enteramente fallida, ya que el tiempo no daba al refinamiento que los animadores tuvieron con Blancanieves, y con ello las demandas de Walt Disney cambiaron mucho. El hombre que antes había dado un bono de agradecimiento a sus trabajadores por su ópera prima, ahora peleaba con ellos en las mesas de juntas y de animación, en donde encontraba una desconexión total de las escenas que recordaba el detalle a detalle y el producto final de los animadores, que no lograban capturar el sentido narrativo que él esperaba. El mayor problema que Disney consideraba era la dificultad de hacer de Pinocho un personaje agradable, que en la novela original, pues, es un desgraciado. No sabían si hacerlo seco como un muñeco de ventre y loco, o, y esto es bastante cierto, un livinidoso parecido a Harpo Marx, con deseo de agarrar lascivamente al lado azul. Esta falta de razón del personaje hizo que Pinocho quedara en pausa de febrero a septiembre de 1938. Aunque en realidad el verdadero problema de Pinocho era el propio Disney, que exageraba su posición como el encargado del proyecto. No solo estaba revisando a Bambi, que se seguía produciendo como un segundo proyecto, y Pinocho, sino que también estaba el proceso de diseñar el nuevo estudio de animación, revisaba la producción de los cortos de cine, separados de estos, y de manera más caótica terminó aceptando la producción de un tercer proyecto, uno de intereses más grandes que terminaron siendo su pasión, haciendo que Pinocho y Bambi se volvieran en cargos de contrato. Obviamente Pinocho no se llegaría a estrenar durante las navidades de 1939, terminando por moverse a un estreno formal durante febrero del año siguiente. El staff de animación tuvo que quedarse a trabajar durante la víspera de navidad en el estudio, y estos cuentan la reacción de dureza y frialdad por parte de su jefe, quien llegaría con un carrito de lavandería, con regalos para las mujeres animadoras, entregando regalos sin llegar a decir un feliz navidad. Estaba decepcionado. Como muchos de nosotros, vi Pinocho de niño, y es una de esas películas a las que me siento más emocionalmente apegado. Me recuerda mucho a mis padres porque era una que veía muy seguido junto a ellos, a tal grado de que, bueno, ya estando grande en la universidad, tuve una baja de salud muy grave, la cual me hizo estar con fiebre una semana entera, y supe que estaba mejor cuando una mañana los desperté para que vieran la película a mi lado. Más allá del sentimentalismo, creo que es una obra maestra de la animación norteamericana. Pinocho busca que las interacciones con sus personajes pues se traten de una manera agraciada y burlona, y es poseedora de momentos cómicos maravillosos que van de la mano con una representación absoluta de una visión juvenil. Pinocho es un niño que poco vela por las consecuencias de sus actos y que va, pues por la vida, despreocupado. Es aquí en donde la película actúa, sobre todo si eres un niño, como un catalizador moral frente a tus ojos. Porque el mundo de Pinocho, a pesar de ser un mundo de corazón y alegría, es uno que también va de la mano con un mundo cruel y bastante aterrador. Es muy extraño ver que una película malabre con maestría estos sentimientos de melancolía, felicidad y emociones fuertes como el horror sin complicación. Y es parte de que en su adaptación, Pinocho intercede por la satisfacción de un momento de reencuentro, ganado a través de momentos de absoluto desquebrajamiento moral. Digo, todos nos traumamos cuando los niños se vuelven burros. Además de ello, es un hito de la animación. Si de por sí Blancanieves lo fue dentro de Estados Unidos, la exploración del formato animado de Pinocho es superior, con escenarios planteados como vivientes a través del uso de cámaras que le dan un sentido de tercera dimensión. Y hay detalles que para la época y considerando las presiones del tiempo son absoluta joya, joya, joya de esfuerzo. Principal factor es la iluminación, como en la escena en donde Pinocho se encuentra enjaulado. El personaje se mueve de manera fluida con una reja que además se mueve. Y los detalles de iluminación provista por una ventana del carruaje en donde se encuentra son más complejos considerando que hay una tormenta eléctrica en las afueras, que dan flashes de luz orgánicos para la escena. Es una joya, una belleza. Pinocho tendría su estreno en febrero 7 de 1940 con 18 meses de retraso para trasladarse a un estreno formal el 23 de febrero. Y la recepción original no fue nada buena. Los críticos mencionaban la falta de corazón de la película o de su narrativa fallida, aunque hubo algunos defensores durante su premiere, siendo mal notorio Howard Barnes, del General Tribune de Nueva York, quien mencionó que Walt Disney era un ser infalible. Y las únicas visiones del estreno que Disney obtuvo fueron por parte de Stuart Buchanan, el director de casting y director musical del estudio, y de parte de su hermano Roy, los cuales le aseguraban que si hubiese estado en la premiere, toda la preocupación por parte de Pinocho se hubiera desvanecido de inmediato. El público clamaba. Pero esto no lo supo porque Disney ha apenado a la película y no iría a la premiere, argumentando problemas respecto al desarrollo del estudio que tenía que atender. En realidad sí tenía de qué preocuparse, a pesar de encontrar defensores, algunos. La taquilla fue muy inferior a la de Blancanieves, y para abril de ese año el estudio dedujo que los ingresos de Pinocho serían de 200 mil dólares en Estados Unidos, con un ingreso total de 2 millones de dólares, de una inversión total de 2.7, lo cual indicaba una pérdida superior al presupuesto de la película y por ende el recorte de varios elementos dentro del estudio, incluyendo el bono de agradecimiento a sus animadores. Y eso no les gustó. Disney terminaría adjudicando la falta de taquilla al factor de que Pinocho estaba más enfocada a los niños. Cituación que su hermano Roy se refirió cuando mencionaba que las matines de la película estaban repletas por infantes sentados hasta el suelo por el precio rebajado del boleto. Pero durante la tarde y noche de las proyecciones literalmente podías disparar un cañón de guerra durante la sala y nadie se daría cuenta. Eso además del éxito apabulante que era lo que el viento se llevó, de la cual ya hablamos. Además, fue la falta de taquilla que Pinocho solo sería doblada a dos idiomas, el español y el portugués, y solo recibiría un 45% de los ingresos afuera de los Estados Unidos y Canadá. Situación inferior en todo sentido Blancanieves, la cual en Inglaterra obtuvo 2 millones de dólares. El golpe sería duro, a tal grado de que Disney se refirió de ella como una película que tenía un faltante, un faltante intangible. Independientemente de eso, Pinocho se volvió un mito, se volvió una de las obras maestras del estudio y es primordialmente recordada porque es el tema principal del estudio. Además de que inició esta tendencia de la bóveda de Disney cuando se volvió en 1988 la película más rentable. Pero bueno, esas son cuestiones del estudio que odio, pero es parte de una película que adoro. Gracias. Eso fue todo, no se olviden de checar la cárcel de la cúnsula en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales y bueno, vamos a ver Pinocho. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!